El PSC nos presenta hoy una moción con un conjunto de siete propuestas distintas, con muy poca relación entre sí y cuyo sentido, más allá de su contenido concreto, hay que enmarcarlo en la lucha partidista que mantienen el Partido Socialista, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña y en el permanente ofrecimiento del primero, el PSC, para ser socio privilegiado del Gobierno y minoría del segundo de Esquerra Republicana. De hecho, en la interpelación previa a esta moción, que tuvo lugar la pasada semana en este Parlamento, la oradora del PSC recordó en varias ocasiones –lo ha vuelto a hacer hoy– que el apoyo parlamentario al Gobierno de la Generalitat se reduce solo a 33 diputados. No ha sido el único que lo ha hecho, hemos oído también alguna otra persona de otro partido que lo ha recordado. Es obvio que esto es así. Y si Cataluña viviese una situación de normalidad, ya se habrían convocado elecciones para que los ciudadanos se manifestasen. Pero hace años que lo que ocurre en Cataluña ha dejado de ser normal y entra en la categoría del esperpento. Entrando en la valoración del contenido de la moción, incluye un par de propuestas para trasladarlas al presupuesto del año 2023. Ese presupuesto que imaginamos que apoyará el PSC en las próximas semanas como contrapartida al apoyo que Esquerra Republicana presta a Pedro Sánchez para acometer todas sus tropelías. Así, pues, nos propone dotar de recursos para desarrollar un nuevo plan de barrios, de la que nos falta información sobre su contenido y alcance concretos. Y, además, es un tema que se debatirá dentro de un rato en este mismo pleno. O incluir un fondo de cooperación local extraordinario para hacer frente a los gastos derivados de la guerra de Ucrania. Y aquí hemos de decir que estos gastos están vinculados al precio de la energía, cuya subida han provocado sus postulados de la nueva religión climática. No es verdad, como intenta vendernos continuamente el Gobierno, que todo el aumento de precios de la energía sea consecuencia de la guerra de Ucrania. También, como no, contiene propuestas para aumentar el gasto público improductivo de carácter político. En este caso, en el llamado Consejo de Gobiernos Locales, al que quiere dotar de más recursos presupuestarios, materiales y de personal. En Vox creemos que aumentar el gasto político no debería ser nunca una prioridad. Y menos en el actual contexto de crisis, donde tantas familias españolas lo están pasando tan mal. También sobre el proceso de elaboración o modificación de dos leyes, sobre el que obviamente nos falta información. Y hemos de recordar una vez más que el PSC se ha liado desde el primer día con sus socios comunistas y con los separatistas para intentar marginarnos del debate parlamentario y boicotear todas nuestras propuestas. Con esta postura, de la que los señores del PSC deberían avergonzarse, están intentando privar de su derecho a la participación política a los 217.000 catalanes que nos han votado y a los que representamos. Pese a todo, desde Vox seguiremos defendiendo en todo momento lo que creamos que beneficia a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España y especialmente en estos momentos a quienes están sufriendo más directamente los efectos de la crisis. Muchas gracias.